Hola, soy Juan Mapresa, soy ingeniero de Montes y trabajo en el sector de la fotovoltaica. Tenía unos ahorros y decidí invertirlos en energía solar porque creo que origina un nuevo paradigma en el sector de la energía y una revolución de lo que hemos entendido hasta ahora como generación eléctrica. Entonces he querido participar en ello porque estoy convencido de que ya no es el futuro sino es el presente y por eso he invertido con ECO.